Música Bueno, entonces vea pues Hay varias cosas que sí o sí Son infaltables en la moto Listo, entonces lo primero son los handwares ¿Por qué los handwares? Vamos a apagarle acá el switch Porque si usted se cae Esta alma de aluminio La va a proteger la leva Y le protege esto Entonces eso es pues como Digamos que una leva de estas pues vale Digamos, no sé, cara Vale 100 mil pesos Y esta vaina, los dos, valen 190 Entonces uno dice, ¿cuáles son los costos? Los costos es de que usted no se quede barado Así de sencillo, listo Eso hay que instalarlo Aparte pues de que se ve bonita la moto Porque miren como se le ve pues A los lados los puños Entonces eso es importante pues que lo instalen Otra cosa que es importante que le instalen Son las defensas, listo Alguien por allá En Italia me preguntó ¿Qué era esta vaina? Entonces yo le dije Parse esto es un slider Esto lo utilizamos acá en Colombia No sé si lo inventamos acá O lo inventaron los manes que hacen stump Pero esto es lo que hace Es que cuando la moto se cae Se desliza Bueno, todos lo sabemos acá Listo Y este es un jabón Simplemente para que lo tenga En cuenta Otra cosa Es la pechera Esta pechera Es importantísima Por si se da golpes Pues por debajo ¿Qué pasa? Que cuando usted le instala la pechera El motor va en esta posición Y cuando le instalan la pechera La pechera queda por acá Entonces más o menos Le va a robar un centímetro Centímetro y medio Eso es algo que hay que hacer Y adiós Listo Otra gente le instala sliders atrás Yo no le veo pues como Instalarle eso Por el momento no he conseguido La parrilla de acá Estoy esperando que me la hagan Que es importante que se tenga Porque acá se pone pues una maldita Para uno andar con ella y todo Entonces yo la voy a instalar acá Como un soporte De cadera Para la venera Que es como una algona Listo Entonces ahí está Toda la cosa Vamos para arriba Ah bueno Y sí o sí Hay que ponerle un portacelular Este de plástico Es el que yo tengo ¿Ok? Porque No tenía mucho tiempo Como para conseguir el otro La vista que tenemos hoy Vamos a darle Y voy a cambiar el audio Listo